Hoy me encontré a María Juana, que sorpresa me llevé Cuando sonriendo me dijo, que le gustó la otra vez Y yo le dije chiquita, que es lo que te gusta más Y ya luego me dijo, que bailemos sin parar Hoy me encontré a María Juana, que sorpresa me llevé Cuando sonriendo me dijo, que le gustó la otra vez Y yo le dije chiquita, que es lo que te gusta más Y ya luego me dijo, pues que bailemos sin parar María Juana baila cumbia Bailemos juntos y sin parar María Juanita ven para acá Chiquititita ven a gozar Hoy me encontré a María Juana, que sorpresa me llevé Cuando sonriendo me dijo, que le gustó la otra vez Y yo le dije chiquita, que es lo que te gusta más Y ya luego me dijo, pues que bailemos sin parar María Juana baila cumbia, bailemos juntos y sin parar María Juanita ven para acá María Juanita ven para acá Chiquititita ven a gozar María Juana Esa trompeta, Panchito Ortega Jejejei Y ya luego me dijo, pues que le gustó la otra vez